Más mantarinas, ¿qué haces? Más semillas, ¿no? Eso. La palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba. Saludos para mi amiga R.E.V.I.M.I. Ceballos. Desde Radio América. 104.5 Tengo 1000 eventos. Hay que sacar a la comando, hay que ir a la rumba, hay que ir a la rumba. Y ese con nosotros es un naturalista. Y con nosotros ya salió, con todo el mundo a la vista. Se ha olvidado, este anoche bailó, nos apagó con loco. Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás. Moviendo la cinturita, comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás. Moviendo la cinturita, comenzamos a bailar. Baila, 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 baila. Su piedera. A mover la cadera, a mover la cadera, a ver. Su piedera. Vamos a mover la cadera. Subimos, subimos, subimos. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Fuerte los aplausos para ustedes. Excelente. No se muevan de ahí, porque en este instante... A todo el público presente en nuestras fiestas patronales de la Unidad Educativa Manuel Laval, por sus 34 años, presentamos a nuestros artistas, el ex, el trovador. Fuerte los aplausos para ustedes. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Llegamos. Ajá. Ejitos. Fнакомos. Aunque no lo creas, va mejor infancia Solía ser feliz, no a pesar de cualquier circunstancia Y disfrutar, cada cosa llover Comprender el poder de ser, de desaparecer Pensando que soy un crack albastar El balón como Jaime Van al barcar el mejor club Habita voz, escuchar, cantar un sacuetito Como todos los domingos, sin risa pero muy bien peinadito Caminando por ese filito de la calle Solía cerca pa' que sonreír He vuelto limpio de mi caída El mundo me rodea, yo busco la salida Nuevas heridas, varias despedidas Y bienvenidas, volviendo a la vida He vuelto limpio de mi caída El mundo me rodea, yo busco la salida Nuevas heridas, varias despedidas Y bienvenidas, volviendo a la vida Sé que yo no moriré Todavía sigo en esto, por eso me tengo en pie La razón es que yo tengo, la razón es que yo sé Es lo que tú quieres matarme No puedes vivir, pero sé que yo tengo el cuello Que yo tengo mi cabeza, la sangre que pasa Lento, pero rápido se piensa y espera Que el resultado es el disco, yo sigo en pena Ya, ya se va lo mismo, así mismo Como respira, respira Cada respira, respira Que los perros que me diro Me doy cuenta que no muero Yo sigo en cambio, yo sigo en respeto Que ya no estamos en la dieta Vamos a cada que no hay Chero Enfiñadas Chévere Para que esté Vaya, vaya Los motosos, ¿dónde están? Allá está Manuel Abad Arriba las manos Pase lo que pase Pase lo que pase Mira, no me detendré Cada día Para las nuevas Con el flow Le subiré Escribiré Hasta que fallece Que esta no lo sé Una parte de mi alma Junto al piso La encontré Pase lo que pase No voy a parar Haz una persona Escucha lo que quiera recordar Quiero impresionar No Se santo de rap No Digo lo que pienso Sin querer aparentar Es natural Intuye No quiero tener tu estilo Solo camino con el mío Pero yo no te entiro Claro Sincero No me desespero No quiero que el mensaje fluya Como vos, te amo cero Me llego a ti Sin armar un plan El rabo es el tribano En medio de mi terapia social Venga igual Si proba, no quieres sonar Siempre hablan palabras Para salir de este lugar Yo No tengo tanta No busco ser el mejor Tampoco quiero ser inútil Mime con la amor Al entender que no se trata De actuar Superior Se trata de rapear Hasta que la pasión No quede Pero está claro No voy a parar Voy a entrar en la memoria De quien Sí, 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 sí Fuerte los aplausos Para nuestros invitados La presentación de La presentación de Trovador Los aplausos Los aplausos Ahora me toca cantar A mí, sí o no No ¿Quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? No, mentira No lo voy a cantar No voy a cantar Aquí no sabe Quién va a cantar Eso sí Un artista ecuatoriano También nuestra Artista ecuatoriana Ya está con nosotros A la cual La vamos a presentar Ya En nuestros 34 años La palmitas En nuestras fiestas Con ustedes A continuación Ya lista La presentamos Ella es La sensacional Jenny Gómez Fuerte los aplausos Desde lo más profundo De su corazón Desde lo más profundo De su corazón Para cantar al público Post Post Talento Y dulzura Con ustedes La sensacional Jenny Gómez Jenny Gómez Cien Gómez Muy buena Entonces Y arriba Las palmas Que suene Que suene Que suene Sí 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 Y cómo se baila El abuelo No les hay un poquito Más alegre de la noche Y arriba Las palmas Que suene Que suene Que suene Sí Y la cantamos Y la cantamos Llorando Mi destino Llorando Mi dolor Yo sigo Mi camino Triste y Sol Y sin amor Yo sigo Mi camino Triste y Sol Y sin amor Para mí no hay cariño Ni vida Es para ser No hay nadie Que se piaga De mi alma Y de mi ser No hay nadie Que se piaga De mi alma Y de mi ser Quisiera que muy pronto Dile que bella de mí Estima Que se piaga Y porque los gris Se busca Más en el amor Claro que sí Pero quiero que me acompañen Para los palmitas Y arriba Las palmas Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Y de mi ser 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 ¿Qué? Las chicas son mejores ¡Ve! Porque no pude nunca, ese es mío Te refiero la vida y eso lastima mi corazón Y le vas a cantar con fuerza Sé que te amaré, sé que te amaré Y más de lo que pienses mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Y que te oiga Sé que te amaré, sé que te amaré Y más de lo que pienses mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Estoy pasando Le decimos con fuerza para que escuchen No quiero saber de ti No más fuerza No quiero volverte a ver No quiero saber de ti ¡No más fuerza! ¡No más fuerza! ¡No más fuerza! El amor que yo te di Nunca nadie te dará Dígale Nunca nadie te dará No más fuerza atrás No más fuerza acá adelante Y le decimos Nunca más Nunca más Nunca más Con más Con más Y arriba las faldas que sueñan, que suelen No es nada mali Sí, sí Y ya vamos a cantar con jueza Te marchaste y me dejaste por otro amor Algún día volverás arrepentido Cántale, cántale, compuerta Arrepentido volverás Y le decimos Te arrepentirás Sé que llorarás Llorarás Por mi amor Te arrepentirás Sé que llorarás Llorarás Por mi amor Que tu cuerpo al lugar Toma, que tu cuerpo al lugar ¡Eh, Macarena! ¡Ay! 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 Y se nos viene Lo vive en peluches En la parte de acá se nos viene Lo vive en peluches Arriba, arriba los globos ¿Quién tiene su globo? En la parte izquierda también Los globos, los globos, los globos Y los discos, pique Agarra tu globo, ñaño En la parte de acá agarra tu globo Eso En la parte del mundo agarra tu globo Ahí están con nosotros nuestros Vivi, peluches El mundo dice En la parte de acá Y vamos Con la mano arriba Lo que quieren los discos ¿Quién quiere los discos? Incluye los discos Si nos va por acá O si nos va por allá ¿Para dónde se nos va? Eso Eso Depacio Depacio Agárralo Agárralo Eso Pese un globito por acá Pese el globo Ahí nos vamos Ya Dele por acá los globos Lo más alegre, lo más alegres Agarra tu globo Y si no viene a los vídeos, peluches Si no viene Con esa tensión Vamos a saltar Vamos a saltar Eso Lo más alegres Vamos a regalar otro disco Vamos a regalar Lo lanzamos Lo lanzamos Te dice el público Lo lanzamos Una Dos Y ahí va Se va a volver una locura si lanzó ¿Sí o no? Lo lanzamos Y ahí hay mi trinchex Ahora una A ver Ahora dos Y ahí es Tres Con cuidado Con cuidado Se nos va Atento Por acá el centro El centro El centro Con cuidado El pasito Se nos va ahí Depacio Quien quiere otro disco Quien quiere otro disco Arriba 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 Miguel Emi Rodríguez En vivo El que nos salta El que nos salta es un malo río El que nos salta es un malo río El que nos salta es un malo río Arriba Arriba Se lo viene y te luche Como viven peluche Arriba 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 Por acá Por acá Los audiciosos Arriba 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 Relanzamos, ¿qué dice? Otra vez, en vivo. ¡LL! ¡En vivo! ¡Remy Rodríguez! ¡Epa! ¡En vivo a las fiestas! ¡En vivo a las fiestas! Vamos a entrar con mis peluches en son. Vamos a entrar con mis peluches en son. ¡No queremos todos quietos! ¡Y se da la hora! ¡Epa! ¡Vamos a hermanos! ¡Epa! ¡34 años de fiestas! ¡Listo! ¡Los celebramos así! ¡Epa! ¡Los estudiantes! ¡Epa! ¡Los estudiantes! ¡Epa! ¿Quién quiere que viva lunes? ¿Quién quiere que viva que viva lunes? ¡Epa! ¡Epa! ¡Para dónde la estamos en Cristo! ¡Para allá! ¡O por acá! ¡Para allá! ¡O por acá! ¡Para allá! ¡Para dónde! ¡Para dónde se nos va! ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? ¡A ver! ¡Ay! ¡Esa es! ¡La mini hora loca! ¡Pero cuestionan, ¿se entiendo? ¿Sí? ¡Esa! ¡Llevántame los huevos! ¡Llevántame los huevos! ¡Arriba! 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 ¡Llevigt! ¡ convictions! ¡Llevántame los huevos! ¡Llevántame los huevos! Oye... ¡Llev yetesus! En lo que seguimos solteros... ¡Cuántos padres de familia! ¡Arriba! 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 ¡Cuántos padres de familia! ¡Están solteritos! Si hay, si hay Una bella que nunca nos vamos a hacer Ahí estamos, ahí estamos Vamos, a seguir saltando Vamos, a seguir saltando Y me levanto la mano Me levanto la mano arriba Salta, salta, salta Salta, salta, salta Seguimos nuestras muestras 34 años, un año más En Buenaparte En 2020 Saltamos sin parar Salta, salta, salta El que nos salta es un aburrido El que nos salta es divista El que nos salta es marxetonista Si nos salta nos vamos Si nos salta nos vamos Arriba Vamos, a seguir saltando Vamos, a seguir la fiesta Y los nuevos arriba Eso Ahora si le hacemos el disco Así ¿Cuántos minutos nos esperan Para hacer el disco? ¡Dios y tres, amigos! ¡Ven, no pare la fiesta! ¡Ven, no pare la fiesta! ¡Ven, no pare la fiesta! ¡No más alegras! ¡Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta! Con lo que vamos arriba Con lo que vamos arriba Imagínense que es un chorizo de payasito ¿Cómo le movería al chorizo de payasito? ¿Cómo le movería a él? ¿Cómo le movería? Así Así ¿Dónde estamos? ¡Lo más alegre, lo más alegre es que vivan nuestras fiestas! Eso Vamos a bailar ¿Están cansados ya? ¡No! Tomamos el amor que dicen Nos dieron permiso hasta las 7 de la noche Pero hasta que hora nos quedamos Hasta que hora Hasta que hora nos quedamos Los más destruyosos ¿Dónde están los más destruyosos? Los que no son vagos Vamos a seguir bailando Te gusta nuestro clásico Esa visión calipana ¿Cómo se baila? ¿Qué pasó con los nuevos que no lo veo? ¡Vamos a ver a los nuevos arriba! ¡Vale! Son problemas difíciles como yo En una época difícil Vamos a saltar, vamos a saltar Eso Esta ventrilla es para ir a para él Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaba para mí ¡Eso! ¡Los caballeros! ¡Cómo están los caballeros! ¡Vale! 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 ¡Porque! ¡Porque! ¡No me estoy a casar! ¡Porque! ¡No me estoy a casar! ¡Vale! ¡No me quiero casar! ¡Quiero tocarla para la dormida! ¡Y toda gente! No quiero bailar, no quiero ir a escuchar, no me quiero casar Y en la casa tenía la voz de pie, que me sonaba como duro en el campo ¿Para dónde lanzamos el disco? ¿Para dónde lanzamos el disco? ¿Para dónde se nos va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde lanzamos? ¿Qué hice? Ahora una, vamos, y después Si acaso tú no ves, no has echado en tu nariz, te lo oyes a una flor rey DJ, Emi Rodríguez, ese jugador tiene talento Bachelet Hájame la mano a lo que le estamos pasando bien, son los únicos que le estamos pasando bien arriba Ahí cantamos Ya para que, coge Ahí todo Ahí todo se ha elegido Eso A ver, molestaré a nadie Molestaré a nadie A ver, molestaré a nadie A ver, molestaré a nadie Ahí todo No se ha elegido Sí o no En vida vamos a bailar En vida vamos a pasare Arriba lo veo 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 Por acá, por acá, por acá Y desde que vienes en la ciudad, tengo la suerte Tú eres una boya Está en el sol ya No, no vamos a largo Vamos a saltar Ya no eres un negro, pareces casado Porque mi pana Lo pago de ver no bravo Porque el otro Freddy es mandarina Gracias ¿Dónde está el delicioso? Tengo mi pana El mandarina Sí ¿Cuál es el mandarina? ¿Cuál es el mandarina? ¿Cuál es el señor? A los señores Tengo mi pana El mandarina Más espacita, más espacita Vaya el otro pulse, dale, dale Trepa, 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 trepa Ahí viene arriba Ahí sigue Ahí muézate, ñaño, muézate Muézate Eso Muevan, muévan eso Muévanlo Muévanlo Pero con los lados, pero con los lados Eso, con los amigos, arriba, arriba, arriba Rafa Arriba nuestras fuesas Vale A quién le gusta esta canción 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 Aguante A quién le gusta esta canción 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 A quién le gusta esta canción